Yo resalto la presencia de la comisión del Centro Vecinal del Country con la presencia de su presidente Javier Oliva y de diferentes integrantes de la misma en esta mesa de trabajo. Hoy, ellos acercándonos a una cámara, que ellos ya le van a aclarar de qué se trata y para seguir el trabajo en conjunto con las normativas vigentes e incorporar una cámara más en el sector. Lejos de ser, digamos, la culminación de un proceso, un proceso en sí mismo donde trabajamos juntos para mejorar día a día. Siempre faltan cosas. De todos modos, rescatamos el buen y respetuoso diálogo con este centro vecinal como con la inmensa mayoría se tiene y la posibilidad de seguir adelante. A través del vecinalismo y la colaboración mutua es la forma en que vamos a ir resolviendo los problemas que siempre tiene pendiente la ciudad. Muy contentos de haber suscripto este comodato y dejando un ejemplo en sí mismo ellos. Con el dinero de los aportes del estacionamiento medido, dineros propios, dinero recaudado de trabajo del centro vecinal, ellos hicieron un esfuerzo para comprar la cámara. Fíjense qué importante cuando todos nos juntamos en pos del bien común. Un ejemplo. Así que desde el municipio, felicitándolo porque es para todos los vecinos. Lo que le quería también decir, intendente, que con este ejemplo sirva para otros centros vecinales a lo mejor para tener su propia cámara de seguridad. Seguramente. Estamos trabajando en esto porque en esto tiene que ver no solo el municipio, los centros vecinales, sino también policía de provincia, ambos con centrales de monitoreo, municipio y provincia para unificar criterios. Este es un trabajo a largo plazo. Estamos esperando algunas cámaras que comprometieron de provincia. Bueno, cuando lleguen se verán cómo y dónde se instalan. Vamos a seguir con esta gestión. Y sí, la idea es trabajar en todos los centros vecinales. Cada uno tiene su particularidad. No todos son iguales ni se manejan de la misma forma. Todos respetables, pero lo importante es que todos entendamos que juntos vamos a ir adelante. A su turno, el presidente del centro vecinal, Javier Oliva, dijo. Bueno, esta cámara es una cámara de última tecnología y tiene la característica técnica que nos pidió la gente de la municipalidad, acorde a lo que ellos mismos están colocando dentro de la red diseñada por nuestro barrio. Es una cámara unidireccional, pero tiene un buen alcance y buena definición. Y bueno, esto es todo un trabajo que se está haciendo, planificando de hace tiempo, en conjunto también con la policía, la municipalidad y el centro vecinal. Es un viejo anhelo y hoy vinimos a hacer un pequeño aporte del barrio en pos de este proyecto, porque nos interesa mucho de que nuestro barrio sea seguro para vivir. ¿Hoy por hoy es seguro o falta algo de seguridad? ¿O hay inseguridad, por decirlo de alguna forma? Hoy por hoy somos parte del país en el que vivimos y tenemos la misma inseguridad que todo el país y nosotros estamos tratando de hacer algo, de movernos en pos de lograr una pequeña solución. No somos un hecho aislado ni del país, ni de la provincia, ni de la ciudad, pero bueno, lejos de quedarnos quejándonos de lo que pasa, tratamos de por lo menos apoyar a alguien que está haciendo con algún proyecto alguna medida de saneamiento de todos los hechos.